¿Y se ponen sus pedotas de pronto, güey, o qué? O ya te las pones afuera. Se podría hacer los sábados. Los sábados sí agarramos luego la fiesta y... A ver, ¿cómo es un sábadito para toda la banda? ¿Cómo es un sábadito, güey, que tú terminas tu jale? ¿Está bien temprano o terminan a la misma hora de siempre? No, pues el sábado, ¿qué es? Salimos a la una. ¿Terminan a la una? ¿A la una qué se hace, güey? El sábado nomás es para venir a cobrar e irnos a tomar. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¿Al chile, no? Sí. Y luego, luego, gastarte la feria en una pedona, ¿no? La feria en una madre, sí. Ya el lunes, ya el lunes, ya con el remordimiento. Ya no tienes un puto peso. ¡Ah, güey! ¡Qué hola, esos más que tranza! Bienvenidos a este nuevo videazo en donde van a aprender un guiso de poca madre. De los guisos más mexicanos, el taquito placero. Que también por muchos lados es lo que se le conoce como el taco de albañil. Lo que los trabajadores de la construcción se suelen preparar por la practicidad y por la facilidad de conseguir los productos, mis may. Así que hoy lo vamos a preparar y para eso vinimos a una mera construcción a que nos enseñen los meros mais de verdad a cómo preparar un buen taco placero, mis may. Nos ubicamos aquí en lo que será un restaurante sonorense, si no me equivoco. Y llegamos a la mera hora de la comida para que los compas aquí nos ayuden con el bajón y nos digan si trajimos buenos ingredientes o no, mis may. ¿Una vez lo hacemos pasar o qué? Para que no esperen tanto. Y es la hora de la comida, ¿no? Que aqueren una vez acá los chavos de Hawái. ¡Shh! Una vez, una vez, échenle, échenle. ¡Éntranle, mis mays, una vez! Ya que luego, ¿tú cómo te llamas, mi carnal? ¿Cómo te llamas? Sergio. El buen Sergio ya estaba desde hace tres horas esperando la hora de la comida, ¿va? A ver, ¿van formados o como caigan, ahí como caigan, no, mi may? ¿Acostumbras comer eso cuando vienes al jale o de pronto, güey? ¿Cómo le llamas a este tipo de taco? Pues es como taco placero. ¿Taco placero? Y qué, a ver, ¿tú cómo te lo preparas tú, mi may? ¿Qué le echas? ¿Cuál es tu procedimiento? A ver, aquí el primer chicharroncito, ¿no, mi may? Que cruja. ¿Qué más le pones de lo que hay aquí? A ver, así que de agarrar parejo. A preguchar, ¿no? Todo lo que hay, a huevo. La verdad lo hice, mi carnal. Oye, mi carnalito, ya me tomé el atrevimiento de traer, este... No traer cuchillos ni cucharas porque sé que la bandita de aquí, la construcción, se la rifa y se las ingenia para abrir o servirse las cosas, ¿no? A ver, tú, mi may, ¿cómo abrirías un aguacate sin cuchillo, mi may? ¿Qué traigas? ¡Ah, güey, como Hulk, güey, así, güey! ¡Ah, perdón! ¡Ah, mira lo de corto, eh! La practicidad, güey. Y a los otros huevones por no abrir el aguacate y ya no se echaron, ¿no? ¡Míralo, ya ve, ya ve que la abrieron y luego, luego se acerca, güey! ¡Hijos de la verga, güey! Eso es todo, mi may. ¡Vete, papi, vete! ¿Qué es lo que acostumbras comer aquí, güey, cuando estás charmeando, güey? O sea, aquí puras frituras. ¿Sí, güey? Sí. Acá sí eres bien de comida chatarra de papitas de acá. Sí, sí. ¿Qué, pero así cuando es la hora de la comida, igual vas a buscar como frituritos o si te vas a buscar? No, pues un bajón, un bajón y a veces se trae de la casa, ¿no? ¡Ah, güey, güey! ¿Y qué es lo que te traes cuando llegas a preparar algo, güey? Solo así que bistec, longaniza. ¿Sí, pero si te lo haces en casa ya te traes algo chido, no, mi may? Sí, sí, ya aquí ya sí. Ah, güey, con razón me despreciaste mi jamoncito y mi cremita. No, no, no. Al menos este güey está acostumbrado al bistec, a la longaniza. No, qué chido, mi may. ¿Ya cuánto tiempo llevas acá trabajando en esto, papi? Bueno, yo este, ya tengo como tres años. ¿Y qué tal? ¿Te late, güey? ¿Se te hace pesado, güey? Sí, sí, sí me late, sí. ¿Qué es lo que más te late de tu jale, güey? De hecho, yo le pongo a la herrería, soy herrero y soldador. Ah, güey, herrero y soldador y este, es lo que estás haciendo aquí, güey. No, aquí estoy haciendo tabla roca, paneles, cosas así. Ah, güey, ¿y qué es lo más complicado, como la tabla roca o lo de la herrería, mi may? Pues la herrería. Sí, está más pesado, ¿no, güey? Sí, hay que saber soldarla y hay que, pues también que no te flamees, ¿no? Sí, a huevo. ¿Tú eres de esos güeyes que usan máscara para soldar o que les vale verga? A veces sí me vale madre, sí. Sí, no, lo que yo no es, güey, es que luego nada, saqué con un lentecito bien pedorro y ya que me de acá estás soldando, ¿no? Sí, a veces me ha tocado hasta pelarme todo así. No mames. Sí, güey. Todo quemado. Entonces, sí, es muy peligro, como que la gente no mide el peligro de lo que es acá a la herrería, ¿no, güey? Sí, de la, por eso es que de la radiación de la luz. No, está cabrón, güey. Estoy siempre acá protegido, ¿no? Sí, la careta, sí. Sí, ahora te voy a hacer la careta y cuidarse los ojos, ¿no? Porque flamearse también está feísimo, güey. Sí, no, sí está cabrón, güey, la neta, güey. Pero como ves mucha gente que le da así al chilazo, como que no lo dimensionan, ¿no, güey? Sí, no se va. A huevo, carnal. Falta el queso, chaval, señores. El quesito, a ver, a ver. Aquí mi compa que nos enseña cómo parte el queso, güey. ¿Cómo partes el queso, mi mai? ¿Cuál es el queso? No, pues no lo va a partir, me lo va a llevar. Me lo va a llevar entero y se me lo sirve entero. No, pues el queso sí, como tú, te vengo aquí. Trabajitos, mi mai. Esta va a ser parte de la construcción. Va a oler un chingo a vinagre esta, ¿eh? Sí, güey, este güey debería ser chef, ¿eh? Chef. Ve todas las técnicas, mi carnal, la chile, güey. Ahí tú, tú, córtela, mi mai. Quemas tortillitas igual calientes, güey. ¿Cómo ves, papi, sientes que son buenos ingredientes para un bajón o le faltaron, la neta? Le falta. ¿Como qué le pondrías tú, güey? No sé, el chicharrón con carne, no sé. Ah, ¿como chicharrón acá, carnotito, o prensado? Maris y visteces. Ah, esa, güey. Pero es que salgo acá para comerse en berguiza, ¿no, güey, acá? No, a ver, sí. Como más práctico, ¿no, mi mai? Sí, sí, sí. Echale, entrale, entrale. ¿Se te atoró? Es un albubre. ¿Se te atoró qué es? La comida y la coca, ¿qué? Ah, güey, mi mai. ¿Vamos por una cocona o qué? Voy, vengo, voy, vengo. Se caen, voy, vengo, voy por la coca, chinga. Vamos y venimos, vamos por el chesquito. ¿Cómo le va? Vamos por nuestra soda, mi mai. Vámonos, mi mai. Bandita, no manches, la coca de dos litros y medio, la retornable, güey, está más barata que la de dos litros, güey. Trae más y está más barata, güey. Como un ofertón, mi mai. Ájale. Ahora sí, mis mai, miren, para que no sufran, no se les atore el chucharrón, mi mai. ¿A quién se le atoró el chile para servir la coca? ¿A qué, jefe? ¿No, una vez sirvo o qué? ¿Quién quiere coquita a todos, güey, o qué? ¿Todos les sirvo, coquita? Va, va. ¿Una vez, coquita, papi? ¿No te vayas sin tu coca? ¿Qué, qué le pones a tu taquita, mi mai? Ah, güey, ese güey, bien huevón este güey, ese eres, tu taco. Bien huevón, nada más su queso. Si yo corto queso y ya, ahí quedó. Ah, güey. Ese güey es el más chambeador de seguro, ¿verdad? Ah, güey. Oye, ¿qué es lo que acostumbras comer? Tú dices que ya habías comido, ¿qué se come cuando trabajas aquí en la construcción, mi mai? Pues, traer tortitas. ¿Eres de tortita de qué? Tortita de atún. Ah, güey. Ah, güey, güey. De huevito, así. Variada, ¿no? Para que no te canses. ¿Te las manda tu señora? ¿Tu jefa? No, las compro. Ah, sí, güey. Las has comprado aquí abajo, hay como unas fondas y vas y la ves y ya regresas y... Ya te la comes acá, chingón, güey. Y algunas veces estás así como que entre todos se junten y arman la coperacha para comido, o casi en él. No, casi no. Como todos venimos en diferente equipo. Ah, ya, ya, como caímos en una zona, otros en otra y acá. Sí, pues, cada quien viene de diferente. Ah, güey. ¿Y tú de dónde vienes, mi mai? Yo soy de ahí. ¿De acá, de Inglaterra, de los Patriotas, o qué, mi mai? Sí, de ahí, de los Verdes. Ah, güey, no te quedas tan lejos, güey. Corto nada más que el tráfico así está. A huevo. Esadito. Sí, siempre es un desmadre de tráfico. Sí. Y el, este... ¿Y cuánto tiempo tienes chameando aquí en este cotorreo? Pues, ya llevo un ratillo. Ahora sí que aprendí desde lo más abajo y yo me dedico a hacer pura. Todos los acabados de tablarroca. Ah, con el material que te chingamos ahorita, todo eso tú lo haces, güey. Sí, yo todo lo hago. A huevo, toda la tablarroca. Ya saben, se cae, necesitan un tablarroquero, ¿se dice? Tablarroquero. Aquí, mi carnal, ¿cómo te llamas? Jesús. El buen Jesús. El buen Jesús, aquí está a la orden, mi carnal. Sí, llevo como unos diez años. No mames. Diez años ya de... Pues, no de tablarroquero, pero pues, empieza de... Sí, pues, empezándole otras cosas. ¿Chalán y acá? Ya sí, bien de la tabla, como unos cinco años. Ah, ya eres un maestrazo en ese pedo, entonces, carnal. Sí, sí. Es buen jale, se gana bien, pero... Una chingota, ¿no, güey? Una chingota. Ah, no tanto. No pesas, es un material que prácticamente es un acabado que le das. Ah, huevo. Es más como... Es que será como tener la paciencia, la técnica, ¿no? La paciencia, la técnica, todo eso. ¿A huevo, carnal? El acabado final y así es lo que luce. A todísima, madre. No, pues, qué chido, güey. Eres a toda la madre, mi carnal. Oye, ma, este casco lo pueden cambiar por el chesco que quieran ahorita, ¿eh? Lo cambias por el chesco que quieras, mi madre. ¿La pantita o la fresca? Mi madre, para que siempre se aprenda algo nuevo, güey. Ahí está, papi. ¿Qué falta de cojita? ¿Tú nunca le echas cremita a tu taco, mi madre? Me la ignoraron bien fuera a esta cremita, güey. No, diga. ¿Nunca le pones, güey? Puro quesito. ¿Qué más, qué más le pones? Jamoncito. Dale, echa crema a sus tacos. Dale, falta que hacer más. El chingarrón. El chingarrón y un chingito. La huevo, eso es todo, ¿eh? Cada quien tiene su técnica, como podemos ver. ¿Ahora voy a armar una, mis santos? Bueno, yo hoy soy con mi copia, güey. Agarro dos jamoncitos, güey. Dos jamoncitos, le pongo su chicharrón. Su aguacatito, mi madre, aquí. Todos los ingredientes, mi madre, su quesito aquí, a huevo. Este cúter que tiene un poco de sabor a varilla, pero le da el toque, ¿no? Le da el toque, ¿no, mi madre? ¿A poco no? Y aquí para que no se nos enfile la tortilla, después le echamos el jamón, mira. Vámonos. Y ahora sí, entrale, mi madre. Oye, aquí necesito jugo. El saborcito del vinagre, mi madre, a nuestro taco. Ojalá. Ojalá. Porque es un vasito de coca, güey. ¿Qué tal es toda la banda de aquí, los trabajadores? ¿Qué tal son? ¿Se aplican? Se aplican, ahí van, ahí van chingándole, ya sabes. A huevo, son, se ve que son buen cotorreos, ¿no? ¿Todos son bien tranquilos o...? No, son tranquilos. ¿Se mueven más? ¿Va bien? ¿No son pedotas y nada, no llegan de pronto crudos? Los lunes, generalmente. ¿Los lunes, sí? A ver, ¿quién es? Los lunes, generalmente. A ver, a ver. Papi, ¿quién se le ve cara de todo? ¿A quién se le ve cara? A ti, güey. A ver, tú, güey. Tú eres pedón, luego lo conoces. ¿Quién de todos estos güeyes es el que llega más crudo siempre, güey? No, no sé que lleguen, ya están, güey. O sea, se la viven en eso. Es que en una obra. En cualquier jale, ¿no, güey? En cualquier jale acabas y se antoja. ¿Y más siendo arquitecto? En el arquitecto también se ve que es de bacardía el arquitecto, ¿a poco no? Es de bacacho, ¿verdad? Ah, güey, güey. ¿Venden por aquí pollo, güey, o algo así? ¿Ya listo? Yo lo que llegan los pollos, güey, pues sí le voy a entrar otro taquito, güey. El round 2 ha sido iniciado, mis maiz. Las tortillitas, mis maiz. Y otra coquita, ¿no? No podía faltar, güey. Ya llegó el pollito, mis maiz, la ronda de comida, papi. A ver quién es el primero en formarle con el pollito. ¡Pollito, güey, pollito! ¡Qué rica coquita, güey! ¡Ya tenemos una hoja que el jefe! ¿Esta qué material es, mi mai? Tabla roca. ¿Tabla roca, güey? Nosotros disfrutando de la comidita. Ahorita vemos qué hacemos, está vemos qué hacemos. Te pedimos más material. Te pedimos más material, güey. No manches, man, ya me estoy llenando bien cabrón. Y ahí se ven bien a gusto mis copas, cómo están en la hora del tabaco ya, del desempance, después de la comida. Entonces vamos a caer un ratito a cotorrer con ellos. Y después a recoger nuestro cagadero, güey, porque... Sí, dejamos bastante, mi mai, ¿eh? Una hojita después de un taco siempre te alivia, anda, mi mai. ¿Más hojita, patrón, o qué? Echale, echale, nos las echamos. Oye, patrón, ¿y cuál es tu labor aquí, papi? Soy el electricista. A huevo. Lo que yo me tengo bien a gusto a ti, mi mai, ¿qué no es? Sí, no, pues digo, ya está todo, pues, ya no más. Ah, ya te tocó a ti trabajar, a hacer el trabajo duro. Ah, ya, ya, pues ahora sí que... A huevo. Y ahora nada más falta cablear unos cuantos pedazos y ya, salimos del jale. ¿Qué tan difícil es acá chambear en la electricidad, mi mai? Pues no, digo, con que le sepas y tenga respeto a la luz, mira. Como tener los cuidados necesarios, ¿no? Exacto. Como que todo lo que necesitas... ¿Qué es lo que necesitas como para estar bien protegido acá chambear en la luz, güey? Pues deja de lo protegido, sino saber a dónde metes las manos. Ah, va. Para empezar. Sí, sí. Tener el respeto, sobre todo. Sí. Y pues sabértela. Ya con eso, mira. ¿Estudiaste algo así o pudiste pura práctica? Sí, sí, no, sí, estudiamos. Estudiamos y cursos y de todo un poco para generar, pues ya un poquito más de conciencia en todo lo que es la luz. Sí, tenemos conocimientos de todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Y teóricos y todo el pedo de hoy, güey, güey. Sí, porque yo digo, esa cosa sí hay que respetarla. A huevo. Sinceramente, o sea, he visto que le está cargado el payaso a varios. Sí, güey, sí. Digo, no, 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 no. O van a que se quema bien cabrón acá por... No, y digo, hasta cierto punto, pues, se quema y pues no hay tanto pedo, pero pues a veces sí los cargas a plata, ¿no? Sí, güey. Sí, está culero, güey. No, pues está peor. ¿Qué es lo que te ha tocado ver así un accidente cabrón en persona en cuanto a la construcción? Digamos, como estos carnales o como tú que estás en la luz. Pues no, no, gracias a Dios no me ha tocado y si no, he sabido de... Pero se sabe, ¿vale? Sí, no sé. Como algo que te hayan acá contado de... Sí, de que ya se quedó pegado un cabrón o de que ya se cayó un chavo y así, digo, es que mala onda, ¿no? Y pasando ya que otro tema un poco más amable, ¿qué tan chido es el cotorreo acá trabajando en este tipo de obras, mi carnal? Pues es bien, a veces, a veces como todo, ¿no? Que tienes una que otra riña con algún tablarroquero o algún pastero, pintor, ya ves. O lo que te quieren ganar, pues ahora sí que no le jales, sino que tú tienes que entrar en cierta hora y ellos, por hacerle la mala o porque llevan prisa, pues te tapan y haces mamar. Ah, y tienes que trabajar doble. Tienes que trabajar abriles, romperle. Toleradas en pocas palabras, ¿no? Exactamente, si bien saben que vas a trabajar ahí, pues no se mete, ¿no? Y a uno trabaja bien, ya llega el otro, pero no hay veces que sí nos... Como que nos ponemos el pie, ¿no? Cuando no cae bien, siempre hay riña entre uno y otro. Sí, es en todo lo que se llama el carnal, en todos los trabajos a los que te dedicas. Sí, en todo, en todo. Si estás en una base de taxis, güey, si estás en una escuela, estás en un restaurante. No hay, no falta el... Carnales, hagan conciencia, güey, cómo son en su ambiente de trabajo. No sé, no se metan el pie. Sí, no se metan el pie, no le metan el pie a la banda y si están cayendo en cuenta que son unos cagapalos, modifíquense porque la verdad siempre está chido venir a un ambiente de trabajo donde te sientas bien a gusto. Sí, relajando bien con todos y creo que la llevas mejor, la verdad. Sí, a huevo, güey. ¿Y con qué ahorita te llevas chido con toda esta banda? Con todos, sí, sí, digo, no somos muchos y pues gracias a eso, pues nos llevamos bien. Nos conocemos todo y nos ayudamos en todo. ¿Ya te has puesto tu fiestecita con alguno de ellos o qué? No, todavía no, todavía no. Ya, pero ya, cuando se acabe la obra. Exacto. A huevo. Sí, 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 porque sí nos tienen un poquito aquí en rigor con la chamba. A huevo. No, gracias a Dios, todo bien, han jalado bien y sin ninguna bronca. Acá toda, por ahorita. Y todos acaban al mismo tiempo, güey, como de la obra o toca bastantes que ellos o ellos. A veces nosotros, o sea, hay veces que nos quedamos sin material y pues ya, oye, nos falta material y ya que hacemos, pues vámonos. Sí, sí, sí. Hay veces que reponemos el tiempo, nos quedamos más tiempo, como todo. A huevo. Para la banda que no conoce esto, güey, que no trabaja en este desmadre de la construcción o de todo este cotorreo, ¿cómo es el ambiente laboral acá con la banda? ¿Son cábulas, son mamones, son desmadrosos? Pues cábulas, o sea. Sí, va, güey, es un desmadre bien acá. Ahora sí que es un, este, pues es hermandad, o sea, nos llevamos, jugamos, ahora sí para que se haga a menudo el día y se vaya rápido. Sí, sí, a huevo. Pero pues ahora sí que tratamos de llevarnos entre todos bien. ¿Y si te llevas con todos acá chingados? Sí, sí, no falta el faltoso, el gran chingo. A veces lo cacheteamos y se relaja. A huevo, pero en todos jales siempre hay alguien como que no le entra tanto al desmadre como todos, ¿no, güey? A huevo, ¿y se ponen sus pelotas de pronto, güey, o qué? O ya te las pones afuera. Se podría hacer los sábados, los sábados sí agarramos luego la fiesta y la chingida. A ver, ¿cómo es un sábadito para toda la banda? ¿Cómo es un sábadito, güey, que tú terminas tu jales? ¿Saben el temprano o terminan a la misma hora de siempre? No, pues el sábado, ¿qué es? Salimos a la una. Terminan a la una. ¿A la una? El sábado nomás es para venir a cobrar e irnos a tomar. ¡A huevo! ¡A huevo! Al chile, ¿no? Sí. Y luego, luego, gastarte la feria en una pedona, ¿no? Sí, madre, sí. Ya el lunes, ya el lunes, ya con el remordimiento, ya no te es un puto peso. ¡A huevo, güey! Sí, sí, el sábado es venir acá a fresear, caminarle dos, tres, hacerte el pendejo con que trabajas, cobrar y echarte tus caguamas. Cobrar y vámonos, sí. ¡A huevo! ¿Y sabes caguamedo con la bandita de aquí, güey? Sí, güey, sí. ¿Y qué tal? ¿Todo son de toda madre? Sí, sí, sí. Sí, sí, todos son borrachos. ¡A huevo! Sí, en todos lados, güey. Sí, güey. En todos lados tenemos la banda que late el pedo. ¡A huevo! Flaco, nos seguiremos topando, pero le quieres mandar saludos aquí a la banda, güey, o decirle algo, lo que quieras comentar. Un saludo a Land Rover. A Land Rover, a huevo, a huevo, el buen Land Rover. Bandita, pues hemos llegado al final de este video, la ETA la pasamos de poca madre, qué buena comida, qué buen ambiente, ahí con toda esta bandita en esta construcción de lo que será el restaurante Sonorense, si no me equivoco. La ETA está muy chido aquí, muy a gusto, güey, toda la banda que está chamando aquí es una alivianada, güey. Se portaron muy chidos con nosotros y, pues, les agradecemos que nos hayan dejado aquí hacer nuestras mamadas y grabar en su horario de trabajo. Gracias a toda la bandita que trabaja en la construcción que nos está viendo y si ustedes trabajan ahí de Mice y siguen este canal o están viendo este video, que comenten este... ¿Qué será, mis santos? Que comenten ahí un hashtag para esta bandita. Hashtag OrgullosamenteMai, ¿no? Hashtag OrgullosamenteMai para que sepamos que son banditas que trabajan en la construcción y que nos vean este canal. Y nosotros le vamos a dar nuestro corazonzote a ese comentario como reconocimiento porque es una chamba bastante respetable, güey, bien chingona y le echa todas las ganas y siempre le echan el certificado de humildad, como debe ser. Como ahorita ya vimos cómo se las ingeniaron para abrir los aguacates, mi mae, para partir el que es. Aquí siempre sobra el certificado de humildad con esta bandita. Nosotros nos pasamos a retirar. Muchas gracias. Y ya vamos a ir, yo creo, por otra coquita de estas, ¿no, mis santos? Lo que es la que está ahora, güey. Y esto se la dejamos aquí a la banda. Y este casco yo me lo llevo para seguir comprando mi coca a mejor precio y ahorrándome unos pechereques, mi mae. Y ustedes llegan hasta el final de este video, mis maes. Póngale hashtag TacoDeMae, mis santos. TacoDeMae para que sepamos que llegaron hasta el final y les demos un corazonzote como muestra de agradecimiento. Nosotros nos vamos y tenemos una cita en el último Apera Fest para que nos acompañen en este último gran parrandón del año, donde va a haber música, comedia, va a estar la Bella Cat soltando unos perros bien sucios, comediantes de los más chingones de México, Erasmo Catarino, va a haber roast entre mi señora Levis y yo, va a estar de poca madre. Ahí compren sus boletos, nos vemos en ese día, lo que será el último evento del año. Y hay que movernos, mis santos, porque nada más me siento como esos compas que te van a visitar a tu chamba y nada, están ahí estorbando, güey, quitándote el tiempo, ya mejor me voy, mi mae. Vámonos. Vámonos.